Hola amigos, hoy les voy a enseñar como grabar su, que diga, como, como descargar, como descargar, como descargar su, como descargar música. Primero que nada, abrimos nuestro iPod, le damos a Siri, esperamos que abra. De aquí le damos a Sure, aquí, le damos, le damos D, esta aplicación, yo no la tengo, ok, aquí le dan a instalar, aquí les va a salir a instalar, luego a aceptar, ok, segundo, aquí nos sale ya D, como vieron ya descargué una, nos va a salir aquí un mensaje, le damos ok, esta es mi primera scut, ok, le damos después a Musilla Firefox. Ok, la página se llama... Esto lo pueden buscar desde Musilla Firefox, desde Firefox... desde Safari, es muy fácil, ok, aquí ya nos cargó en esta parte, le vamos a poner lo que queramos, Busca, nos dice Busca, por ejemplo de Amur. y nos cargará, nos saldrá una nueva página... y aquí les recomiendo que descarguen la que dice MP3.MP3... le damos click... le damos click... nos abrirá otra página... esto ya está teniendo Dtunes instalado... y aquí nos dice... y aquí nos va a decir un cuadrito de gasolina... MP3... le damos en descargar ahora... ok, aquí abajo no está saliendo el tiempo... ok, aquí abajo no está saliendo el tiempo... le damos click... aquí abajo no está saliendo el tiempo... y aquí abajo no está saliendo el tiempo... y aquí abajo no está saliendo el tiempo... quedan dos segundos... nos abrirá una página y le damos aquí donde dice no se tarda mucho nos salimos le damos a nuestro le damos y aquí está Bueno, eso es todo Ojalá haya sido llegado Y eso es todo Gracias